Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. ¿El título del vídeo cuál es? ¿Que los miedos de Leticia se hacen realidad por su hija Leonor? Pues sí, tal cual. En vídeos anteriores ya os he traído diferentes imágenes, tanto en vídeo como en foto, imagino que los habéis visto y si no, pues los tenéis en el canal. Unas imágenes sobre Leonor, donde yo en esos vídeos siempre os digo que seguramente a Leticia esto no le gusta y este sería uno de los miedos, pero es que hay más y va un poco en referencia a unas cualificaciones, como ya sabéis, ella acaba de terminar su primer año en esa Academia Militar de Zaragoza y lógicamente también hay unas calificaciones que no serían como a Leticia le gustaría y os voy a explicar absolutamente todo porque incluso nos dan más información de esas imágenes que hemos podido ver de Leonor, que como os digo a Leticia no le gustan nada e incluso ha habido gente que la seguridad de Leonor les hicieron que eliminaran esas fotografías, así lo cuentan desde diferentes medios. En este artículo nos explican todas esas informaciones de todos esos artículos donde nos dan toda la información. Los miedos de Leticia con su hija Leonor se hacen realidad. Así es tal cual el título de este artículo. Leticia no está pasando su mejor momento, no ya solo como mujer, sino como madre, porque lógicamente, yo lo he dicho más de una ocasión, cuando tus hijos se cumplen esa mayoría de edad, por muy bien que tú lo hayas intentado hacer, pues a veces cuando llegan a esa edad se te descontrolan un poco y parece que es lo que está pasando con Leonor. Pero cuidado, porque Sofía dentro de poco también va a tener esa mayoría de edad. Sí que es cierto que Leticia siempre ha estado mucho más encima de Leonor, lógicamente por ser la heredera al trono. Nos dicen que de sobras conocido como Leticia ha intentado siempre mantener a sus hijas sobre todo al margen de la prensa principalmente y ha preferido que todo lo que tuviera que ver con su intimidad fuera lo más estrictamente privado posible. A veces es complicado, no se consigue siempre. Ella ha puesto muchísimo esfuerzo, lo continúa haciendo, pero a veces las cosas no son como uno quiere y esto es lo que le ha pasado a Leticia. Es cierto que todo lo relacionado con la casa real siempre ha tenido muchísimo hermetismo, pero la juventud de tanto la infanta Sofía como la princesa de Asturias, pues esto es un poco más difícil por la edad que tienen, algo que ya le pasó en su momento a Felipe, pero en aquel entonces no había móviles y es algo con lo que les está siendo bastante difícil de lidiar. Es algo bastante difícil de controlar, sobre todo cuando ellas ya deciden que se quieren ir de vacaciones o quieren salir por ahí con sus amigos, que es lo que está sucediendo principalmente ahora mismo con Leonor, porque de Sofía sí que es cierto que no se están viendo estas imágenes. Aunque como ya sabemos y nos lo dicen en todos los medios, tanto Sofía como Leonor están muy comprometidas con la corona con esos actos institucionales que son casi de obligación para ellas, pero también tienen esos planes con amigos, también tienen redes sociales, como lo hemos comentado en alguna otra ocasión, son completamente privadas y escondidas. No se sabe ni siquiera cuáles son esas redes sociales que ellas tienen, pero también lo que buscan con la edad que tienen es estar con gente de su edad y con sus amigos. Y esto parece que está provocando algunas escenas que para Leticia serían bastante temidas. No es que antes, como bien nos dicen ellos, Leonor no hiciera esos planes con sus amigos, fuera a conciertos, por ejemplo, sino que ahora, según parece, para Leticia, todo ese trabajo que ha hecho antes de que llegara a los 18 años y ese control que ha tenido siempre sobre ella pues siente que se ha esfumado y no porque quizá lo haya hecho mal, sino como bien os he dicho yo, cuando cumplen 18 años pues ya creen que son mayores y que ya pueden hacer lo que quieran, da igual sea la heredera al trono o no. Y el problema estaría en que hay gente que no puede evitar hacerle fotos y por aquí vendría el principal problema. No todo el día se tiene a Leonor tan cerca, evidentemente, y la gente que la ve pasar pues saca el móvil rápidamente del bolsillo y le hace una foto. Pero, ¿por qué se han cumplido esos miedos de Leticia con unas actividades que para algunos o para muchos serían prácticamente normal de una chica joven? Pues resulta que, además, durante las últimas horas no solo hemos visto a Leonor en esa feria, en esos autos de choque, sino que también la hemos visto en un botellón, en una plaza céntrica en Jaca, que también imagino que os acordaréis de esas imágenes que yo os traje. Y el próximo día 3 de julio va a ser cuando se entreguen esos despachos de Alferez y comience ya esas vacaciones. Y dentro de poco, como también sabéis, tienen previsto que Leonor vaya de vacaciones en solitario con sus amigos. Esto parece ser que Leticia está un poquito nerviosa. Según han contado a través de otro medio, en OK Diario, Leonor no solo está divirtiéndose en esa zona ahora mismo donde se encuentra para asistir a un programa de la escuela militar de Kandanchu, y eso es siempre a partir de las 11 de la noche. Leonor va en todo momento acompañada, como os podéis imaginar, de ese equipo de seguridad personal que ella tiene. se desinhibe con la gente de su edad, con sus amigos y el resto de habitantes en esas fiestas patronales. Y ahora os voy a explicar por qué no se están encontrando más imágenes sobre ellas. Según cuentan, el entorno de Leonor ha intentado evitar en todo momento que se realicen fotografías de ella misma. De hecho, incluso una mujer que estaba cerca de ella le hizo varias fotografías y esos miembros de seguridad le pidieron el móvil y le obligaron a borrarlas para que no salieran. Esto es lo que cuentan a través de este medio que os he comentado, OK Diario. Pero vamos con esas calificaciones de Leonor que parece ser que a Leticia no le habrán gustado tampoco mucho y es otro de esos miedos que ella tenía. Varios compromisos profesionales son los que tiene que cumplir ahora Leonor, como ya sabemos que os traje en un vídeo anterior, y ha podido ya terminar ese primer año en la Academia Militar de Zaragoza y ahora le toca estar en la Escuela Naval en Pontevedra, que va a ser para el mes de agosto. De donde va a continuar esa instrucción, como bien hizo su padre y como también hizo su abuelo. Además, ahora, dentro de poco, también os lo comenté en un vídeo, que el próximo día 12 de julio va a realizar su primer viaje oficial fuera de España. Va a estar en Portugal, aunque va a ser un viaje de ida y vuelta. Esa agenda es, durante este mes, bastante completa, a pesar de esa juventud que ella tiene, que hay gente que, de hecho, lo está recriminando un poco, pero yo creo que es para darle su lugar y quitar un poco de ese primer plano a Leticia por todos los problemas que ya sabemos todos. Y es que, aunque hasta ahora parecía que todo era perfecto en torno a Leonor y que era prácticamente un modelo a seguir, algunas fuentes cercanas a esa academia militar donde acaba de estar ese año, y lo han contado a través de Monarquía Confidencial, que ya sabéis que yo os traigo muchas veces porque tienen directamente fuentes de Zarzuela o de esa academia militar, pues dicen que no es todo tan idílico. Y citan textualmente en ese artículo, alguna vez se duerme en clase y las calificaciones no han sido tan altas como se esperaba. También siguen explicando que, al menos en lo que tiene que ver con esos exámenes físicos, han estado por debajo de la media de sus compañeros. La verdad es que, en general, Leonor sí ha tenido un expediente sobresaliente y una de las más altas de la promoción. Pero yo me pregunto si los exámenes principalmente físicos han sido por debajo de la media y esas calificaciones no han sido tan altas como las esperadas, que me imagino que será en el resto de actividades, de exámenes, porque no sé exacto qué es lo que hacen, aparte de esos programas físicos. Pero, por otro lado, nos dicen que el expediente es sobresaliente. Es algo yo, perdonarme, pero no lo entiendo muy bien. Si tú tienes unas calificaciones por debajo de todos, e incluso dicen que se duerme en clase, que Peña Fiel escribió un artículo cuando se enteró de esta noticia que decía que sufría narcolexia, al igual que su padre. Es algo que no está contrastado por ningún medio. No sé si será cierto o no. Pero, ¿cómo puedes tener unas bajas calificaciones y tener un expediente sobresaliente? Yo creo que quizá le han ayudado un poquito a que ese expediente sea sobresaliente. Pero bueno, después de todas las informaciones que os he dado en este vídeo, ¿creéis que Leticia puede sentir miedo por Leonor? Porque no sea como ella esperaba. Me podéis dejar todos vuestros comentarios, todas vuestras opiniones, todos vuestros me gustas. Espero que os haya gustado. y a ver cuál es vuestra opinión, aunque a mí me llama la atención, sobre todo este último punto que os he remarcado. Nos vemos en el próximo vídeo.